Autoridades ya capturaron a Abner Lenín Escobar Pérez de 35 años, conductor de una camioneta Hilux señalado de provocar un accidente de tránsito en el que perdieron la vida dos ciudadanos este fin de semana. En una cámara de seguridad de un local quedó registrado el momento exacto del accidente que ocurrió el pasado 11 de junio a las 11.45 de la noche en el sector de Jartines de Veracruz en Managua. En imágenes se observa que al llegar a una intersección la camioneta Hilux color blanca placa CH38-692 impactó el vehículo Suzuki M-357-043 donde viajaba Domingo González Sandoval de 42 años, director de la comparsa Hecatombe y Roderick Paul McDonald de 52 años, este de nacionalidad estadounidense. Producto del choque ambos ocupantes del vehículo fallecieron. De acuerdo a testigos, el conductor de la camioneta involucrada en este accidente, quien viajaba con otras dos personas, huyó del lugar. Sin embargo, este lunes se informó que fue capturado. Las autoridades han iniciado un proceso de investigación para determinar las responsabilidades en este accidente. De manera extraoficial se conoce que el detenido habita en el barrio Adolfo Reyes, en Managua. Gualquiria Chavarría, Voz TV.